Hola, buenas. Soy Brea Frank. Gracias por estar aquí en esta plataforma. Suscríbete. Recuerda que mi compromiso es solamente con la verdad. Aquí no hay vacas sagradas. Así que dicho esto, vamos a analizar hoy una situación entre Santiago Matías Salofoque y el lápiz consciente. Vamos a hablar de dónde viene esto. Todas las guerras que han tenido en un momento u otro. Y lo último, bueno, el tema de las redes sociales. Vamos a iniciar con las redes sociales. Santiago Matías le ha ofrecido al lápiz cuatro millones. Va por cuatro millones una puja para una entrevista de 60 minutos al lápiz. Esto viene después de poner su foto de perfil, de cada día subir algo, un comentario, una sugerencia o si el lápiz maneja bien en cualquiera de sus plataformas. ¿Quién es Santiago Matías? Bueno, es uno de los influencers más importantes en la República Dominicana. Una de las personas que ha ayudado al movimiento urbano. Una persona que ahora mismo sube una cosa a sus redes y todo el mundo comenta. ¿Quién es lápiz consciente? Bueno, el papá del rap, la persona que marcó el antes y después en la música urbana de la República Dominicana y abrió las puertas por la que muchísimos exponentes, para no decir casi todos, han entrado o han pasado. O le han tirado o el lápiz lo ha ayudado. Ya en la nueva época del Dembo es otra cosa, pero la puerta, lápiz consciente. No podemos ser mezquinos y para eso estoy yo aquí, para decir la verdad. Diga lo que usted quiera. Usted puede estar de acuerdo o no con el lápiz. Lo que tú no puedes es negar de la influencia que ha tenido en la música. El lápiz no me gusta. Dale, eso no importa. Ahora, lo que tú no puedes es negar que el tipo abrió las puertas. No seas payaso ni payasa. Dicho esto, entonces a lo que le ofrece estos cuatro millones. Todo ha aumentado. ¿Por qué? Bueno, porque el lápiz por primera vez en mucho tiempo le responde. De hecho, él lo tiene bloqueado. Por eso es que no se ve el arroba. Le escribió y le respondió lo siguiente lápiz a los foques. Dice, cito, hermano, estás falto de amor y de afecto. Con esos tres millones, en ese momento la puja iba por tres millones, sal de a tu apartamento y dedícate como yo a vivir relax, sin problemas, para que no tengas que pasar tantas malas noches editando entrevisticas para sobrevivir. Disfruta de tu familia como yo, que nos agota el tiempo. Ese fue el caption que le puso, el texto, la foto. Entonces, en el caption le dice, no eres de mi agrado porque retrasas la mente del dominicano. Cuando el lápiz se refiere a esto, recuerden lo que les dije del álbum Códigos, lección 1, busquen esa canción cuando acabe esto, lección 1, lección 2. Ahí él le tira los foques. Lógicamente no dice su nombre, pero tú tomas en cuenta esto. Y la forma en que él se expresa es que él retrasa la mente del dominicano. ¿En qué sentido? Bueno, que sube, hace entrevistas a personas que no tienen nada que aportar, que se la pasa colocando memes, que pone la educación en duda de nosotros, no aporta a nivel educacional. Por esto es que él le dice que retrasa la mentalidad del dominicano y le pone una frase. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Y le pone copia a Santiago Matías. ¿Qué le dice? Te estoy respondiendo con no con lo mismo que tú me das o con lo que tú brindas. Oscuridad. No, yo voy a hacer luz. Sigue tú siendo oscuridad. Miren, señores, esto yo que conozco a lápiz consciente. Me atrevería a decir de que una entrevista con Santiago Matías no va a ocurrir. Ojalá y sí pase. Ojalá y pase. Yo les estoy hablando, ustedes saben, con sinceridad. Yo no. Lo que esto es freestyle. Aquí no hay nada escrito. No va a pasar. ¿Por qué? Saludos para Jai López freestyle. Te quiero mucho, brother. ¿Qué pasa? Lápiz consciente está en una etapa de estabilidad emocional, económica y de plena madurez. Ha podido entender, ha pegado canciones sin el apoyo de Santiago Matías. Limonada Coco, Boom Bam Bam Remix, la canción con Bulín, Cuatro Minutos, Nueve Once. O sea, yo estoy mencionando en el último año canciones que internacional. Esa sí me gusta. Todas estas canciones, él la ha pegado sin el apoyo de Santiago Matías. ¿Qué lápiz entendió? No lo necesito. Por eso digo que la entrevista no va a pasar. Ahora bien, nadie conoce a Santiago Matías a lo foque como este servidor Brea Frank en el país. Y él lo sabe. Él y yo lo sabemos. Esto obedece a algo. Él no hizo eso de ofrecerle los cuatro millones como que me llamo yo Francis Brea Bonetti. Óyeme, como que me llamo así, no lo hizo de que porque sí. No. Hay algo detrás de o va a donar esos cuatro millones, le va a aumentar la puja, lo va a llevar a diez millones, a cinco, a seis, a siete. Lo va a donar, va a hacer algo con Gonzalo, va a ayudar a estudiantes, va a entrevistar a otra gente, lo que sea. Pero eso no es de que porque dos y dos son cuatro. No. Esos cuatro millones de pesos dominicanos que debe de andar por, ¿cuántos? 50 mil dólares. 50 eran dos millones antes. Bueno, es que el dólar está carísimo ya en Santo Domingo. Pónganme cuánto es ahora mismo y ustedes saben que yo soy durísimo en matemáticas. Entonces, dicho todo esto, él tiene un fin con esta propuesta de entrevista a Lápiz porque él sabe que el Lápiz le iba a decir que no. Aunque el Lápiz hubiese estado en olla, no lo iba a aceptar porque el Lápiz no le va a dar una entrevista a él en estas condiciones. Es como cuando tú le das golpe a una mujer que quiere que ella te bese, ¿no? Usted lo que tiene aquí preso. Entonces, tantos ataques, él no va a ceder a sentarse. Eso, eso yo, eso es, descarten, descarten la entrevista. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas guerras de estos dos exponentes? Miren, la página de Santiago Matías, a lo foquemusic.net, solamente colocaba a dominicanos en sus inicios. En un momento de la guerra lirical entre Lápiz y Vaqueró, que fue el inicio de esta nueva etapa del movimiento urbano, Santiago Matías era doble voz asistente de Vaqueró. Ya ustedes saben, apúntense esa. Se separa a lo foque de Vaqueró, tiene un acercamiento en un momento con Lápiz, de una manera u otra, pana, dividieron. El nombre de a lo foque, bueno, tiene mucho que ver con la canción que apea el do de Lápiz Consciente, que es el dueño, el primero que hace esa canción junto a Toxicrow y otros exponentes. ¿Qué él dice? Siempre a lo foque en mi bicicleta Chopper, y ahí a lo foque dicen que toma el nombre para él. ¿Me puede corregir? ¿Me pueden desmentir de esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir de ahí? De todo este momento. Cuando están bien que la cosa está más o menos heavy, el Lápiz se va a Europa. Uf, yo recuerdo esa gira de Lápiz Consciente que pegamos, no lo puedo, no te puedo, no te quiero perder de Lápiz Consciente. Yo no te quiero perder, que cerró con brochedores el aniversario tele micro. Bueno, en Europa viene el batallón, que es el grupo que Lápiz creó, ¿con quién? Con TYS, Alex B, Big O, Caja Blanca, Big K, Kalinao, él era que había uno ahí. Se me fueron. Ahí están todos, saludos para todos. ¿Qué pasa? Cuando tiene el batallón, ah, pero el cirujano y el fotel eran parte del batallón. Ellos eran un dúo, pero era un grupo de, yo recuerdo que el Lápiz me lo llevó a todos esos muchachos un día sudados, a música digital, sudados como unos potros, todos. Parecían, era un grupo de, 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 no de sé ni de que yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, son los muchachos míos. Ah, bueno, vengan, siéntense ahí, muchachos. Vamos a entrevistarlos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Lápiz tiene su batallón, que está en Europa, de la nada el batallón salió que se separaron de Lápiz. De hecho, de hecho, la canción que ellos popularizan en las manos de Alofoque es Te Puecuidad. La canción original de Te Puecuidad era con Lápiz, que ahí es que el Lápiz dice, ellos se van en una nota. Y ellos hablando durísimo. Esa canción original. Sacan al Lápiz, lógicamente, ya no es parte, y el batallón pasa a manos de Alofoque. Tuvieron éxito, ganaron un soberano, se, se, se derrumbó la carrera, se derrumbó el batallón. Vamos a hablar claro aquí. ¿Por qué? No, pero no existe ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya apunten esa. Ya apunten lo de Vaqueró, apunten la guerra, apunten esto. Cuando el movimiento solamente él publica a dominicanos, bueno, todos los talentos que surgían, el Santiago inteligente, que es un tipo sumamente inteligente, ¿qué hace? Había muchas comparaciones con Lápiz. El Lápiz le sugiere, le dice, mira, no quiero, no ponga nuevos talentos, no ponga nuevos talentos ahí, yo te voy a ayudar con la página, voy a hablar con Miguelo, para que tú no nada más nos pongas a nosotros, a los tígeres que son. ¿Qué fue? Ah, no, ese otro. Entonces, Santiago Matías, inteligente, muy, si fue así, yo estoy, esta parte es, eh, 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 historia sobre este, esta separación. Si fue así mal por Lápiz, porque el movimiento tiene que crecer. Pero la otra parte es que el Lápiz se está molesta porque está comparando un grupo de talentos que no tienen sentido con el Lápiz, para, para sonar, para que suenen. Y este, este el que va a superar Lápiz. ¿Este qué? Pedro Quecillo, ¿quién contra el Lápiz? Entonces, esto molestó al Lápiz. De hecho, en un momento, a los foques, hizo una página llamada lapicista.com, que era como, como para, eh, contrarrestar al Lápiz, porque era la mitad del movimiento. Todo esto ha ido creando y lacerando la situación entre ellos. También supe en un momento que a los foques quería, le propuso firmarlo al Lápiz. Esto no, esto es, eh, no, no tengo pruebas de esto. No, no, no puedo certificar esta parte porque no tengo pruebas. Ahora bien, ni testigos, pero, pero es un, una leyenda urbana de que le propuso. En su momento, eh, vamos a, a investigar. ¿Qué pasa, señores? Ya hemos dicho todas estas situaciones. Lápiz tiene una situación con Pinas Record, ¿dónde? En el Instagram de, de, de Alofoque. Señores, en un momento, cuando Alofoque comienza a poner a los boricuas, la moda era, ¿tú conoces al Lápiz? Fulano no conoce al Lápiz. Cosas que me encontraba yo extrañas porque, señores, vamos a estar claros. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú conoces al Fóter y no conoces al Lápiz? En esa época. Es como que tú me digas a mí que tú no conoces a Tego. Todo el que sabe, escuchado reggaetón del 2004 para acá tiene que conocer a Tego. Todo el que ha escuchado el movimiento urbano de sus inicios, tiene que conocer a Lápiz. A Vicocí, por ejemplo, hay menores que no lo conocen. ¿Por qué? Porque no ha tenido la vigencia, eh, el que nació en el dos mil, eh, diez, tiene diez años. Ahora mismo, lógicamente, no, no va a saber quién es Vicocí. Él acaba de entrevistar a Noel Doble A, su álbum en Manuel, durísimo, este artista que tiene la pan para prender a nivel internacional. Entrevistó a Bad Bunny, entrevistó a, 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 a J Balvin. ¿Y por qué quieren entrevistar a Lápiz? Esa es una pregunta que mucha gente se va a hacer. Eh, los que no lo conocen. ¿Y quién es tan Lápiz que él quiere entrevistarlo? Es como que yo me gano un Grammy y me moleste porque no me nominaron a los premios Q. Saludos para los premios Q. O sea, ¿entienden? Es como que yo me gano un Grammy. Ah, los soberanos son unos desgraciados, no me nominaron, ¿qué fue, abusadores? Pero mi hermano, usted tiene un Grammy. Entonces, ahí es donde el Lápiz le dice que está falta de cariño y qué sé yo qué. Yo voy a llamar a Santiago Matías para que él me diga, a ver si, si esto en vivo, porque de verdad, de verdad, de verdad, aquí hay algo, aquí hay algo. Y hubiese sido bueno en la entrevista de ellos dos, pero no, no, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. No hay forma. Sobre todo, él le puso un post, ¿cuánto vale tu respeto? El respeto no, no tiene precio, señores. El respeto no tiene precio. No, 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 no tiene precio. Es como que yo le responda al que trabaja con Alofoque, al gordito que trabaja con él, que bebe rombo en una, como en una cama, algo así, que no me sé su nombre, me lo pueden poner en los comentarios. ¿Qué? ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué pasa? Tú estás, tú estás durísimo. Entonces, esto se puede ver una fijación, una atracción fatal hacia el lápiz consciente. Vamos a ver, porque yo sé que él no se va a quedar callado y algo, algo va a venir, algo viene detrás de todo esto. Y yo sé, bueno, el lunes, él dice que el lunes a las cinco de la tarde se vence, es la fecha límite. Vamos a llamarlo. Gracias. 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 Gracias.